Que se haya acabado todo tan temprano. Sí, una lástima porque estábamos andando muy bien. Creo que se podía recuperar algunas posiciones. Y bueno, así son las carreras, ¿no? Hay que descubrir qué es lo que ha pasado, trabajar fuerte para la próxima carrera. Creo que vamos, y ojalá estemos así de competitivo como estuvimos acá. ¿Fue algo en el motor? ¿Se rompió el motor? El motor se ha apagado de repente. Hemos hecho un procedimiento, hemos hecho un procedimiento ahí rápido. He recuperado el motor, pero por alguna razón no andaba bien. Parece que ha sido algo en el cambio o el embrague, no se sabe bien. ¿Cómo te sentiste en la alargada? La alargada, bien. Recuperamos posiciones, lo cual era importante. Y bueno, después pasó lo que pasó. ¿Con el procedimiento? Bien, bien, tranquilo. Más fácil que antes. Perfecto, gracias. Bueno, ahí estaba el testimonio de Pastor Maldonado. Checo Pérez en pits.